Música ¿Claramos? Jajajaja Vale, ché, ché, ché. Acción. Vale. Arron, cú. Abre. 3, 2, 1. ¡Soldado! ¡Cuál es esta bandera! Pues la verdad es que esta bandera de mis agentes ¿A mí esta bandera de la escuela? ¡Ah, sí! La de la banderilla! ¡Bueno, qué sé yo mismo! ¡Esta es la bandera de España! ¡España! 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 либо de la escuela, ¡España!